Ya estoy viendo que lo que yo me temía está ocurriendo, ya que está la... Yo cuando me refería otro día a la Junta de Portavoces como circo, evidentemente no me refería a que los personajes existentes eran fuera, eran gente de actores del circo, ni mucho menos. Otra cosa, tengo mucho respeto a los payasos, los de un bang y todo, por lo tanto no, para nada me refería a esto. Me refería al circo mediático que se iba a montar alrededor de declaraciones más o menos incontroladas, interesadas, etc. Y así ha sido, o sea que llevaba razón, así ha sido. Miren ustedes, yo tengo un compañero en el Gobierno que es consejero de Seguridad Ciudadana, que es un buen profesional y está trabajando bien, está rindiendo bien, estoy contento con él y no tengo ningún problema, el resto de los compañeros tiene ningún problema con él. O sea que está trabajando por la ciudad y lo está haciendo bien. Siempre se podrán mejorar, me dirán, pero lo está haciendo bien. Entonces ahora mismo tenemos un compañero que está, él, voluntariamente, ausente, pero no miren ustedes, le han pagado, le han pagado, le han dejado de pagar, vamos a dejarnos de historia marinera. Está ausente como podría estar de vacaciones, cinco, seis, diez u ocho días, no hace falta ni que se dé baja ni cosas por el estilo. Solamente me pidió, me voy a quedar ausente unos días mientras esto ya se enfría un poco y se arregla. Entiendo, nada más. Entonces digo, bueno, pero es que yo, ¿por qué la ciudad puede prenderse de un señor que está trabajando bien al Gobierno? Bueno, ¿por qué? Tiene que trabajar y tiene que estar trabajando y se acabó. Sí, un problema personal que él tiene, que tiene, un problema familiar, desgraciadamente, además elevado a la enésima potencia pública, desgraciadamente, porque es una familia que sufre, es una familia que sufre, todos sufren ahí. Y lamento mucho que esté esto como está. Por eso he venido esta tarde ya a intentar acabar con esta historia. Mire usted, hay un juzgado, un juez, una jueza o un juez, no lo sé, una fiscalía, Policía Nacional, que son los actores que tienen que intervenir en esta historia, que son los actores que tienen que intervenir. No tiene que intervenir ni la viceconsela de la mujer, ni el delegado de Hacienda. Son los que tienen que intervenir y son los que tienen que decir si ha habido o no violencia de género. Porque si ha habido violencia de género, no estamos aquí esta tarde hablando. Del primer minuto, del primer minuto, está cesado. Pero a la más mínima, desde el primer minuto, no estaríamos aquí hablando. Pero es que resulta que, mire usted, no está aprobada que haya habido violencia de género. Y entonces hay una vista que ya se ha realizado con un juez o una jueza que ha tomado sus decisiones, con una policía que tomó sus decisiones y que están dando. Y que hay que esperar a que se resuelva mediante un auto que nos diga fehacientemente, mire usted, no ha habido nada, sí ha habido algo. Y ese es el momento de tomar una decisión. Porque ¿cómo voy a tomar yo una decisión con una persona que a lo mejor luego dice que no ha habido nada? ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Qué injusticia, no? Entonces no me puedo, no puedo adelantar acontecimientos. Y hay que respetar la presunción de inocencia siempre, siempre, porque estamos en un Estado de Derecho. Si no, pues estaríamos en un país de esto, pues de pandereta. Así que a ver si nos vamos aclarando ya. Un señor que está acusado, pero que de momento los elementos judiciales que nosotros observamos y que son palpables y escritos y públicos, no hay ninguna decisión que diga que ha habido esta violencia de género. Porque la jueza no ha tomado ninguna medida cautelar, ninguna. O el juez, no sé quién es. Ninguna. La policía tampoco la tomó porque tampoco vio por lo visto, por lo visto, vio flagrantemente esta violencia de género. Entonces, ¿y qué vamos a tomar la medida? ¿Nosotros? ¿Yo la voy a tomar? Si están los actores que tienen que tomar, no la han tomado. ¿Por qué voy a condenar a una persona que a lo mejor no ha hecho nada? Entonces, vamos a ver si ya nos aclaramos. Este señor es un miembro de mi gobierno. Un miembro que está funcionando bien en mi gobierno. Que estoy contento con él. Y que está rindiendo a la ciudad. Y no puede estar más de ocho, diez, quince días en su casa porque él se quiere apartar. Además, yo lo entiendo perfectamente, que esté apartado. Pero tiene que trabajar. Y, por lo tanto, se incorpora a trabajar y punto. Le voy a decir, en cuanto termine esta rueda de prensa, lo voy a llamar, no hay ningún problema, incorpórate a trabajar. Y cuando se resuelva, se resuelva judicialmente el problema, sabremos qué tenemos que hacer. Porque hasta ahora los elementos objetivos, me repito, elementos objetivos de todo este proceso, no nos inducen a pensar a ninguno de los que estamos, desde fuera y desde dentro, que haya ocurrido esto. Porque no ha habido ninguna medida cautelar. Porque cuando hay un problema de este tipo, enseguida, hay unas medidas cautelarias tomadas que son palpables y rotundas. Aunque luego, aunque luego, se puedan equivocar y se rectifiquen. Pero habría habido alguna medida. No hay ninguna. Así, ¿por qué no vamos a ser nosotros más papistas que el Papa? ¿Por qué tengo yo que ser más papistas que el Papa? ¿Yo a quién me debo? ¿A quién me debo? Me debo a la ciudad. Me debo al gobierno. Y me debo a mi gobierno. Y a mis compañeros. Y a los ciudadanos. Y ahora mismo no... Pero no de baja, a mí usted que no trabaja, que le van a quitar usted el sueldo, qué porcentaje... Estamos dejando de gran vaina. Este señor podría estar un mes siquiera de vacaciones, como ha estado. Y ha estado como cinco, ocho, siete días. Nada más. Así que no vamos a sacarle ya más patas al gato. Y la oposición, pues ya le digo. Yo, por supuesto, no me he referido otro día a un circo como personaje circense, porque ya le he dicho antes, he dicho antes que le tengo mucho respeto a la gente que trabaja en el circo. ¿Vale? Y ahí me voy a quedar. Pero sí, mediáticamente hablando, ese iba a montar. Y yo creo que es injusto que una familia tenga además los problemas internos que tiene, que ya son importantes, además extrapolar a la unión pública y estar en un debate abierto ante todos los ciudadanos, que luego a lo mejor no queda en nada, saben ustedes, y han sufrido innecesariamente. Es lo único que me refería. Por eso no queríamos que esto se fuera de las manos un poco, pero estoy viendo que sí. Porque he visto ya los señores de la oposición que esta vez se han montado un circo. Esta vez se lo han montado cuando han ido y se han abstenido, han montado en contra la declaración del Día de la Mujer, de la declaración del Día de la Mujer, que se han puesto a decir que se queda sobre la mesa, a ver cómo resolvemos esto, hasta que no se resuelva este caso, no podemos entrar en todo. Esto sí que es un circo. Ahora sí lo digo con toda la propiedad y ya le digo con todo mi respeto a todos los señores que trabajan en el circo. Lo que ha ocurrido hoy en una comisión, ya está bien, ya está bien. Ahora está la red social ya por ahí, ya está bien. Vamos a respetar a las personas en su sufrimiento, en sus problemas. Cuando tengamos un elemento objetivo encima de la mesa, actuaremos. No, pues claro que vamos a actuar. ¿Cómo nos vamos a actuar? ¿Cómo nos vamos a actuar? ¿Hay alguien que se le ocurra que nosotros, alguno de nosotros, pueda tapar algo de este sentido? A nadie. Si se le ocurre es que está tonto. Sencillamente está tonto. Mire usted, si hubiese algo, nosotros tomáramos decisiones que haya que tomar. Pero mientras no lo haya objetivamente hablando, tenemos que seguir todos en el mismo ritmo de trabajo, con el mismo tipo de relaciones y con el mismo respeto a todos, a todas las partes. Así que, por parte del Gobierno de la ciudad, se ha acabado. Se han acabado declaraciones, se han acabado demás historias marineras. Se ha acabado. Estamos a la espera. Que los que tienen que actuar, que actúen. Que están actuando, además. Nosotros que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Que actúen y cuando tengamos un autojudicial encima de la mesa que nos diga pues mira usted, esto es así, 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 vamos a tomar la decisión correspondiente según nos diga y nos indique la justicia. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Pero ya no vamos a penalizar a nadie más, a castigar a nadie todavía sin saber que es lo que hay. Así que, el señor consejero se incorporará en sus vacaciones que tiene, voy a decir, que las quite ya, que se incorpore a trabajar y a esperar que lo que hay. Y si la justicia dice que efectivamente eso ha ocurrido así, evidentemente será accesado fulminantemente. Y si no, pues seguirá trabajando como si tal cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues es lo que yo quería decirle porque ya veo que las redes de los otros le dicen declaraciones y a cualquiera que pase por la quina se le pregunta y entonces, bueno, pues vamos a ver si acabamos con eso. Porque es que es un tema muy delicado. Estamos hablando de personas y sufrimientos de familias. Sufrimientos de familias. Es un tema que yo querría desde el primer minuto que usted ha tenido una baja intensidad sobre todo ante la falta palpable y rotunda de una seguridad, de una prueba objetiva que dijera otra cosa. Y como no la había, pues tenemos que haber tenido todo un poquito de más prudencia.